No tengo la felicidad Desde que tú no estás El tormento de mi soledad Mi vida va a acabar No tengo la felicidad Desde que tú no estás El tormento de mi soledad Mi vida va a acabar Ya nada, nada es igual Sin ti en mi vida El dolor llevo dentro de mí Si no tengo tu amor Ya nada, nada es igual Sin ti en mi vida El dolor llevo dentro de mí Si no tengo tu amor Si tu amor no hay sonrisa Mi corazón de pena marchita No sé vivir sin tu amor Cariñito vuelve a mí Ya nada, nada es igual Sin ti en mi vida El dolor llevo dentro de mí Si no tengo tu amor Recorriendo las rutas del Perú Alex Calle, en Silaguá No tengo la felicidad Desde que tú no estás El tormento de mi soledad Con mi vida va a acabar Tengo la felicidad Desde que tú no estás El tormento de mi soledad Con mi vida va a acabar Ya nada, nada es igual Sin ti en mi vida El dolor llevo dentro de mí Si no tengo tu amor Ya nada, nada es igual Sin ti en mi vida El dolor llevo dentro de mí Si no tengo tu amor Si tu amor Si tu amor no hay sonrisa Mi corazón de pena marchita No sé vivir sin tu amor Cariñito vuelve a mí Ya nada, nada es igual Sin ti en mi vida El dolor llevo dentro de mí Si no tengo tu amor Sin ti en mi vida